Tu has podido crecer Tu has podido estudiar Y estas mas bella Te has podido mezclar Con gente de ciudad En otras tierras Pero no olvidaras A tu primer amor Amor de escuela Eso nunca podras Arrancarlo jamas Aunque lo quieras Yo te enseño a querer Y te enseño a besar A mi manera Por eso digo yo Que el amor viejo Pena, pena, pena Pena en nuestras almas Paz no se olvida Por eso digo yo Que el amor viejo Pena, pena, pena Pena en nuestras almas Paz no se olvida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Has podido viajar y tu mente llenar de mucha ciencia Y otro hombre ocupará tu pecho, tu pensar y tu conciencia Pero en tu corazón habrá siempre un rincón con mi presencia Pues te enseña a querer y te enseña a besar a mi manera Y eso ya no podrás arrancarlo jamás, aunque lo quieras Por eso digo yo a aquel amor viejo, pena, pena, pena Pena en nuestras almas, paz no se olvida Por eso digo yo que el amor viejo, pena, pena, pena Pena en nuestras almas, paz no se olvida Música Por eso digo yo a aquel amor viejo, pena, 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 pena Pena en nuestras almas, paz no se olvida Por eso digo yo a aquel amor viejo, pena, 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 pena Pena en nuestras almas, paz no se olvida Música Música Lalalalalala 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 Lalalalalalalala Lalalala Lalalalalala ¿Ay!